¿Tiene algo que ver votemos la oliva, que consiguió tres concejales, por cierto, con Podemos? Porque esa es la gran duda que todo el mundo tiene. Yo creo que ustedes lo han desmentido, pero aprovechamos de la televisión para hacerlo. Vale, lo primero, radicalmente no. Son partidos completamente separados e independientes y no tenemos nada que ver.